No sabemos de dónde salió este cartucho de gas lacrimógeno. Dicen que... bueno, no sabemos exactamente de dónde salió. ¿Puedes alumbrar otra vez? Aquí está el cartucho que cayó. Mucha gente fue afectada por el gas. Aquí hay una señora que estuvo toseando bien fuerte. Como cuatro señoras que no pueden... Hay como cuatro señoras que ni pueden... Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, vamos a dejar abierto esto. ¿Usted estuvo acá cuando cayó? Sí, yo estaba allá. A ver, ¿y no se sabe de dónde salió? Ya solo miramos el humo y ya nos afectó. Tómenle huellas. Huellas, niña. Sí, ahí está, ahí está. No, y las le he tirado como tiraron allá en locura, con guantes. Sí, con guantes. Las tiraron con guantes, ahí no hay huellas. Sí, ahí sí. Pensé que eso ya la va a mirar malo. Yo también, yo me lo he quedado.